hola amigos de los canarios hola amigos de los timbrados hola amigos youtube hoy quiero enseñar un nuevo vídeo cómo diferenciar si son macho o hembra sin mirar sus partes sexuales que también lo miraremos o lo enseñaré también hay yo ya del tirón casi seguro esto esto se es con fuerza de años de práctica sacando canarios ya se sabe si son macho o hembra de un tirón o lo voy a explicar 33 formas porque lo hace o lo diré primero primero en la forma en la cabeza y en el color primero vamos a mirar aquí mira para que os pondré un ejemplo mirad voy a poner zoom mira la forma de esta de ahí lo ve esa 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 de ahí mira esa primera que está volando esa de ahí mirad que forma más fina junto con el de atrás lo veo no lo veo no lo veo no o casi seguro vaya casi seguro no seguramente eso de ahí se una hembra y los demás de un macho lo ves todo ahí se ve con macho claramente porque se ve físicamente se ve una cabeza mucho más grande un cuerpo más curpulento no tiene por qué pero casi siempre nos falla otra de las formas de saberlo es muy simple mira aquí canarios de color colores estamos hablando de color ni tinta ni nada mira esto va aquí mira esos dos amarillos quiero enseñaros la diferencia mira ese amarillo con el otro mira lo ver con lo que tiene uno y otro mira los machos normalmente para llamarte la atención de la hembra tiene un amarillo vaya poner amarillo rojo que sea intenso se le ve una coloración mucho más abundante que a la hembra por eso por eso nada más quiero que lo veáis para que los diferenciéis del tirón por ejemplo esos dos eso es un macho sí o sí es una hembra mirad lo veis en el mismo sitio en el mismo criado lo veo no eso es un macho además se ve por la corpulece que tiene el macho mira cómo está el macho de fuerte y la hembra como es mucho más lisa como he explicado antes más lisa y más fina y con menos cabezas normalmente siempre es así que siempre hay fallos lo veis y la cabeza que tiene por ejemplo los machos mira mira aquí en este aulón es que los quiero mostrar para que lo veáis para que ustedes lleguen y digo macho hembra macho hembra casi seguro espérate en otro aulón que se vea en este de aquí que no lo he mostrado antes mira mira la cabeza que tiene mira lo veis del macho mira la hembra es una hembra del tirón entonces mira mira que fina es mira la cabeza mira porque lo que es la hembra se hace de forma de una de va de un tirón lo veis el macho hace más corpulento y más cabezón sobresale más mira lo veis a ver si lo enfoca bien a la hembra mira la hembra es una hembra la segunda lo veis mira que es más pequeña primero son normalmente más pequeñas lo veis más fina lo veis o no esta es una pieza y mira un macho como es mira aquí por ejemplo puedo creer aquí que es el macho mira la cabeza que tiene claramente es que no hace falta ni mirarle la forma la forma sexual os voy a intentar con un par de pájaros para mostrarlo un momento lo pondré desde que no se me mueva la cámara ahí ahora lo muestro para mostrarlo siempre para vera que es la hembra verdad no tese ahí al llevado a la hembra mira por él arrogarme desde que nada te tiene ya tensor de la hembra un плат de un pero no hay caribe con el que efectivo estándas El forno aquí es el bolto a elevadar��� Una hembra, esto es una hembra, mirad, mirad que fina es, mirad que fina es, lo ves la forma que tiene, el cuerpecito, la cabecita muy pequeña, lo ves, está sana, mirad como está de gorda, y mirad la cloaca, lo ves, esto es una hembra. Esto es una hembra, porque mirad, lo ves, lo chiquitilla, lo finita que es, la forma de cuerpo que tiene, esto es una hembra. La forma de la cloaca, donde vemos al macho, os imaginad que esto es la barriga de, os lo explicaré con las dos manos porque veo. La barriga del canario, tanto macho como hembra, esta es la zona donde expulsa, si el macho está en ángulo, por ejemplo, con la barriguita, ahí está el ángulo así para arriba, así, eso es un macho. Y si seguimos la forma de atrás, la forma trasera, que vaya para atrás en ángulo, junto con la línea de la barriga para atrás, es hembra. Es más, en la foto de la portada os lo pondré para que lo veáis, si tenéis alguna duda, ponedlo por aquí en los comentarios, yo ayudaré, entre macho y hembra. Y otra duda, los raw mosaicos, los raw mosaicos, del tirón se sabe si son macho o hembra porque tiene una coloración distinta. El macho se le hace la máscara y a la hembra nada más por encima de la cara, y con mucha menos tonalidad roja. Y si tenéis alguna duda, ponedlo por los comentarios, está otro amigo de los canarios, está otro amigo de los timbreros, está otro amigo de YouTube.